Hoy nos hemos venido a la punta de San Matié. Hoy nos vamos al faro de San Matié, porque aquí en Roscoff, llevamos dos días lloviendo y aquí parece que está más abierto. ¡Gracias por ver el video! Hoy nos hemos venido a la punta de San Matié. Aquí hay un faro que está construido junto a una antigua abadía, junto a las ruinas de una antigua abadía, que suponemos en honor de San Matié, igual que se llama el faro y la punta. Cuenta la leyenda que en el siglo VI, cuando unos mercaderes trasladaban los restos del apóstol San Mateo por estas costas, se salvaron milagrosamente frente a este lugar, así que decidieron fundar aquí el primer monasterio para que descansaran sus reliquias. Durante la Revolución Francesa, la abadía fue saqueada y destruida. Lo único que se conserva es la fachada romana y los arcos y bóvedas del coro. La abadía fue saqueada romana y los arcos y bóvedas del coro. Llegamos a Le Conquet. Su puerto es famoso desde el siglo XIX por la pesca de la angosta y buey de mar. Le Conquet es el punto de partida para visitar las bonitas islas de Huesan y Moleno. Y pasamos de un día radiante a una niebla espesa, aunque luego volvería a salir el sol. Su ubicación estratégica fomentó la creación de astilleros y el comercio de yodo. Hoy en día es una ciudad acogedora, llena de comercios y restaurantes. La mejor vista de Le Conquet es desde la península de Kermorval, donde también está el faro. Aquí el parking es gratuito y aún nos queda un kilómetro para llegar al faro. El faro de Kermorval se construyó en 1849. Junto a él también hay un fuerte de la época de Napoleón III. ¡Gracias a lo cor прев BOAVIO! ¡Gracias a lo que aquí vemos! ¡Gracias a lo que aquí vemos! ¡¡¡Thompson! ¡Gracias a lo que nosotros decidimos que programen aquí! este faro es el más occidental de francia cuando se construyó disponía de una vivienda en la planta baja para el farero tiene una altura de 20 metros y es visible a 22 millas náuticas o 40 kilómetros este faro no se osará desconocido ya que es de los más fotografiados de la bretaña y si tienes un poco de suerte desde allí también puedes ver focas grises un poco más un poco más un poco más La playa Blanc Sablon o Arenas Blancas tiene dos kilómetros y medio de largo, pero cuando sube la marea se divide en tres playas. Hemos visto una foca plateada. Solo una, no os vais a pensar, pero bueno, con eso ya nos damos por satisfechos. Y por fin llegamos a Lilia, donde se encuentra el faro de Isla Virgen. Dicen que se ve desde cualquier parte, pero no es cierto, porque cuando vas andando hacia él hay un montículo que te lo tapa. Hasta que no lo has pasado, no lo ves. Hola, nos hemos venido a ver el faro de Isla Virgen. Es el único faro de Europa construido en piedra con esta altura. Tiene casi 100 metros de altura, 82 metros más o menos. Como veis, delante de este faro hay otro faro más bajito. El problema fue que las autoridades francesas pensaron que ese faro tenía muy poca visibilidad y mandaron construir este otro, que tiene 360 escalones y que es accesible principalmente por barco. En el interior del faro, sus 12.500 azulejos opalinos aportan una extraña luz al interior. Esto es algo muy común en todos los faros de la zona. Ya lo vimos en el faro de Edmund. Y con tanto ir y venir, se nos abre el apetito. Así que ahora nos vamos a la crepería del puerto a tomar el qué. Una crepe de chocolate, evidentemente. Buenos días, hemos venido a Karantec. Bueno, esta mañana hacía un frío que pelaba y llovía. Como veis, vamos súper forrados de ropa. Pero bueno, a lo que vamos. Estamos aquí viendo la isla Luez y el castillo de Toró. El entorno es muy bonito. No es fácil llegar, nos ha costado un rato. El castillo de Toró se levantó en 1542 para proteger Morlés de los ataques ingleses. Posteriormente lo remodeló Bobán. Se convirtió en prisión y ahora en escuela de vela. Si queréis visitar esta zona, os dejaremos la ubicación del parque en Mimosas, que es gratuito. La parte noroccidental de Finisterre es conocida como País de León y su capital es San Paul de León. Estamos en la capilla del Kreisker, que tiene un campanario de 78 metros de altura de estilo normando y la parte inferior es de estilo inglés. Durante la ocupación inglesa se utilizó como torre de vigilancia y presume de ser 20 metros más alta que en los campanarios de la catedral. La otra joya que no podéis dejar de ver en San Paul de León es la catedral de San Pablo Aureliano. Es medieval, ya que en 1365 los ingleses incendiaron toda la ciudad y la antigua catedral y a partir de esa fecha fue reconstruida. El órgano de la catedral fue construido en el siglo XVII. Está declarado volumento histórico y cuenta con 2.118 tubos. Os recuerdo que si venís a Roscov es muy importante que cogáis un alojamiento que tenga parking porque toda la ciudad es zona azul y se paga las 24 horas del día. Y con estas bonitas vistas nos despedimos de Roscov por este viaje. Y como veis 2 y en 3 seguro que volveremos. Sí. Pero a ver si pillamos mejor tiempo que me acuerdo yo de la hora de calor que dejamos en el espacio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.